Música Muy buenas tardes amigos, todos bienvenidos a un día más información de Tudatero KJ La mejor y más veraz información deportiva de la red Hoy vamos con la información del día jueves Jueves de Europa League Ya hoy termina la Champions Mañana arrancamos con Europa League A esta hora, ayer les dimos de regalo Doble oportunidad del Manchester City Se está pegando a esta hora Y les dimos el Aya Benfica a Aya a ganar Ese todavía no se está pegando Aunque todavía queda partido Estamos por el minuto 76 Y están empatados ahorita 2 a 2 Adicionalmente a eso les dije que las bancas estaban dando Al Manchester United como ganador Nosotros lo indicamos aquí la doble oportunidad para ir seguro Y en el juego del Benfica Estaban dando, ambos equipos anotan Ese se pegó Y estaban dando el Aya a ganar Que yo les dije que yo también pensaba que el Aya ganaba Solamente nos falta que el Aya meta un gol Y pegamos el parlay de la Champions League En la bomba si no fue mal En la bomba nosotros le dimos el QPR empate El QPR picó adelante Después le expulsaron un jugador Le empatan al juego Dijimos ya está listo el empate Y con todo y eso con un hombre menos Pudo superar a su rival El Sheffield se pegó Y el estoque No pudo empatar En la bomba no fue mal Estamos ligando todavía Ayat ojalá termine de anotar un gol más Para pegar el parlay de la Champions League Por segundo día consecutivo Para la noche Vamos con NHL Que todavía ayer les di Una dupleta de NHL A todos ustedes De regalo Y se está ligando porque es para la noche La de antes de anoche Si se pegó Ayer no lo comenté Porque cuando grabé el video Todavía no se habían dado esos partidos Pero le dimos dos altas La alta de San José Que se dio de abuso Y la alta de Florida Que quedó por más de 11 puntos Se pegó la dupleta de NHL Hoy estamos ligando una nueva dupleta de NHL Y mañana arranca Europa League Y NBA señores Con todo La gente que se suscribió esta semana Ya la está reventando Y ahora es que viene Lo bueno Todavía estás a tiempo Te dejo el WhatsApp Si te quieres suscribir Cualquiera de mis planes Solamente me escribes Y te damos Precios y planes Pues coge el que más se molde a ti Y en una semana Recupera No solamente lo que invertiste Sino que te va a quedar ganancia De una vez Entramos en materia Señores Jueves De Europa League Gracias a todos ustedes Vamos Suélteme en el fuego artificial Aquí porque vamos a celebrar Pasamos los 410 Me gustan Muchas gracias Se ganaron la información Que les dije Hoy para la Europa League Un parlay bomba Y le vamos a dar Dos empates Dos empates Que vamos a ahogar En combinado Mil gracias Mil bendiciones Para los más de 400 personas Que le dieron me gusta Al video Sigan apoyando el canal Y yo por aquí Les estaré llevando Información de lujo Que de hecho Ya les voy a hablar De lo que venimos mañana Con lo que venimos mañana Para que vean Si vale la pena O no Llegar a 400 Me gustan Este video Arrancamos con Europa League Muchachos Tomen nota Primer partido En el primer partido Vamos a agregarle A este parlay bomba Que vamos a sellar Para mañana De 5 logros El Borussia Dortmund Borussia Dortmund Viene en Europa League A hacer Una payasada Yo creo que mañana Con Haaland Ya nuevamente En la plantilla Debería Imponerse Y Rescatar Ese mal juego Que hizo En su partido De ida En el partido De vuelta Debería ser Distinto Debería irse Contra un Round Que para mi No es enemigo Para el Borussia Dortmund Y pasarle por encima Mañana vamos a ir Borussia Dortmund A ganar Primer logro El segundo logro Lo vamos a dar En el partido Del Braga Y el Sheriff El Sheriff Que lo indicamos La semana pasada A ganar Y ganó Pagando muy buena cuota Esta vez Vamos a indicar Ese partido En baja Lo vamos a colocar En baja Menos de 2.5 El Braga Y el Sheriff Barcelona Barcelona Se vio Muy bien parado Con Toy Que empató Su partido anterior Contra el Napoli Esta vez Creemos Que el Barcelona Debería Imponerse Pero Vamos a irnos Seguros En este Parley Bomba Y vamos a indicar El Handicam Más gol y medio Del Barcelona Y vamos seguro Con ese logro Cuarto logro Paoca Mixtillán El Mixtillán Viene de ganarle Al Paoca 1 a 0 Demostrando Una defensa Brutal Nosotros también En esta oportunidad Indicamos al Mixtillán En esta oportunidad Nos vamos a ir Con la baja Del partido Porque Ganando 1 a 0 Este partido Debería solamente Empatarlo Y va a ser Si la defensa anterior Fue brutal Estaba a ser Muchísimo mayor Entonces aquí Vamos a indicar La baja del partido Del Paoca Y quinto Y último logro Para el Parley Bomba Que vamos a sellar Mañana Va a ser El Partizán El Partizán Vamos a ganar La doble oportunidad Gana o empata Partizán Doble oportunidad Esa es La jugada Bomba para mañana De lujo Ahora Vamos a dar Dos empates El que los quiera Jugar Combinado Los dos Bienvenido sea Yo lo recomiendo Por separado Porque pagamos Muy bien ¿Cuáles son Los dos empates Que vamos a ganar En la Europa League Primer empate El juego Del Atalanta Contra El Olimpiaco Un partido Que viene De ganarle El Atalanta 1 a 0 En este partido De vuelta Va a ser Un partido Muy luchado Muy cerrado Muy forzado Vamos a irnos Con el Atalanta Empate El segundo empate Va a ser El del Oporto Lazio Igualmente Yo vi Un partido Muy luchado El Oporto Viene de ganarle Dos a una Al Lacio Aunque se dio Una alta En el primer partido Este va a ser Un partido Muy más Mucho más Defendido Por la gente Del Oporto Eso es lo que Me estoy moviendo Yo en mis En mis Reporte Y estando De local Mucho más Entonces nos vamos A ir con el Empate Del Oporto El que quiera Ser ya Es un empate Bienvenido Atalanta Empate O Porto Empate Pero por separado Es la recomendación Para todos ustedes Adicionalmente a eso Nos vamos a ir En la NBA Mañana arranca La NBA Para todos ustedes Le vamos a inaugurar Con una duplética De lujo Para todos ustedes Menfield A ganar Menfield A ganar Dicen que Fíjense Este tic Tomen nota Este tic En la NBA Después del juego De estrellas Dicen que siempre Los favoritos Y los machos Ganan Contundentemente El que tiene que ganar Gana Ok Tomen nota De ese tic Para mañana Los que quieran sellar Un parlay Mucho más elaborado Pero por aquí Le vamos a regalar Menfield A ganar Y Chicago Los toros A ganar Menfield Chicago A ganar Mañana con todo En la NBA Y bueno Y vamos a terminar De ligar Que se nos dé El jueguito Del Ajax Para Reventarlo Y volver a cobrar Nuevamente En la Champions League Ojalá se nos den Para que todos Cobren Nos vemos mañana Muchachos A seguir jugando Inteligentemente Y a reventar La Europa League Nos vemos mañana Para comentar Lo que hicimos Chao